Bueno, si tuviera que definir de alguna manera la impresión personal que me provoca el ver que mi libro está encabezando las listas de los más vendidos, yo diría que es inmensa alegría por tener tantos cómplices, más que lectores, cómplices, porque El Maestro del Prado es uno de esos libros en los que empujó al lector a una manera de ver el arte que probablemente no es la que ellos han recibido en sus clases en el colegio o incluso en la universidad, los que han tenido la suerte de estudiar Bellas Artes. Es una aproximación al alma de la pintura, no solamente a su parte exterior. Yo no cuantifico la estética, la belleza del arte, sino que valoro la capacidad que tiene de sorprendernos, de conmocionarnos, de emocionarnos. Y saber que hay tanta gente que está viviendo esa experiencia es una gran idea. Que hoy llamamos arte. En realidad nace en la época de las cavernas, hace unos 30 o 40 mil años, y su propósito nunca fue el meramente estético al que le concedemos más valor en esta época. El arte no se inventa para decorar la cueva de nuestros antepasados, sino que tenía una valoración, una estimación que tenía que ver con lo trascendente. Se pintaba en el corazón de las cavernas, en lugares muy inaccesibles, donde podían entrar tres, cuatro personas con una antorcha de hueso mal encendida. Y lo que se buscaba en aquel entonces ya era una experiencia, yo diría que mística, si tuviéramos que definirla de alguna forma. De repente, a la luz de las teas, aquellas pinturas vibraban, se movían, era como un predecesor del cine, y tenían un sentimiento detrás casi espiritual. Los primeros pintores no pintaron bisontes, querían pintar el alma de los bisontes. Y ahí es donde nace la religión, nace la inquietud por el más allá, empezamos a enterrar a nuestros muertos, y sentamos las bases de lo que es hoy nuestra civilización. Por lo tanto, reducir el arte a la mera belleza, a cuantificarlo según si las pinturas utilizadas son más o menos nobles, si el soporte sobre el que está hecha la pintura es más o menos caro, parece que es reducirlo demasiado. En realidad, la idea nace, yo creo que en el entorno del año 2000 aproximadamente, cuando yo estoy haciendo viajes prácticamente constantes a Egipto, y me sumerjo un poco en la iconografía egipcia, y en cómo los antiguos constructores de pirámides atribuían a las imágenes sobre las paredes funciones casi mágicas. Para ellos, lo que podíamos ver o lo que podemos ver en algunos templos de la antigüedad no eran retratos de los dioses, eran los dioses en sí mismos, y aquello me impactó. Es en ese periodo cuando yo me sumerjo en todo lo que son los orígenes del arte, cuando escribo La Cena Secreta, que es esa primera novela sobre Leonardo da Vinci y su fabuloso mural de la última cena en el convento de los dominicos de Milán, y donde me conecto con las raíces de muchos iconos del Renacimiento. Y es ahí donde yo me hago la pregunta de, ¿todo este arte tan mágico del antiguo Egipto, o el uso mágico que se hace del arte en el Renacimiento, lo podemos ver también en España? Claro, la respuesta es sí, lo podemos ver en algunas, no todas, pero sí algunas obras del Museo del Prado. Y ahí es donde empiezo ya a tomar notas, a visitar con asiduidad esa binacoteca, y a plantearme que tarde o temprano escribiré un libro sobre ella. ¿Qué es la observación? Para mí, el cuadro por excelencia, y además que es uno de los ejes de esta novela, es el Jardín de las Delicias. ¿El Bosco? Claro, el Bosco. Él lo pinta en el 1500, y su concepto de cuadro es el de puerta. De hecho, el propio cuadro es un tríptico que en realidad se abre, se despliega, como vemos aquí, dando a entender a aquel que lo contemplaba, que estaba entrando en una dimensión de color, de vida y de símbolos, que no era la normal. Por eso lo protegían detrás de estas puertas. No todo el mundo podía contemplar esta pintura. Y para mí ha sido también mi umbral de entrada a este tipo de arte. Bueno, inagotable desde el punto de vista que, en septiembre de 1598, por ejemplo, Felipe II pide morir delante del Jardín de las Delicias, porque cree que todos esos iconos que acabamos de ver le van a servir para guiar su alma hasta el más allá. En realidad, está imitando lo que ya hizo su padre unos 30 años antes al morir, que fue Carlos V cuando él ordena a Tiziano una pintura, hacer una pintura de tres metros de envergadura donde él, el emperador, está representado como alma pidiendo permiso para entrar al más allá. Él muere también delante de esa pintura tratando de encontrar una guía, una luz, un psicopompo, que sería el término clásico, antiguo, para que conduzca su alma a través de las tinieblas del más allá. O sea, saber que el arte se utilizó para eso, para guiar almas, a mí me parece que es una... en fin, que le da una dimensión a esas pinturas que nos la han armado. Existió un maestro del Prado. La novela tiene un componente autobiográfico importante, narre de una experiencia personal. Yo me tropecé con un señor mayor, en el Museo del Prado, justo en las fechas en las que arranca esta narración, que es en torno a las Navidades del año 90, y que efectivamente me ayudó a comprender ciertas claves pictóricas de una serie de tablas del museo. Claro, yo a aquel señor me lo encontré una vez, no volví a verle nunca más, no supe su nombre, pero lo he convertido en un personaje literario. Aquí sí que averiguó su nombre, se aparece unas cinco veces más, me da otras claves que no me dio aquel maestro original, pero en realidad es un homenaje a ese señor que, sin haberlo llamado, se acercó a mí y me inició en una manera de entender la pintura como nadie en mis años escolares me había enseñado. Para mí escribir es una búsqueda. De alguna manera sé que estoy haciendo lo mismo que aquellos primitivos pintores de Altamira hicieron con sus pinturas. Ellos trataron de representar lo que sus ojos no eran capaces de ver, querían pintar lo invisible. Yo lo estoy haciendo con letras. De alguna manera estoy tratando de describir lo que no se ve y de recordar que tú y yo y quienes nos ven somos mucho más que una vera carcasa, mero cuerpo y biología. Primero yo decido el tema y digamos que lo que quiero es encontrar respuestas para mí y utilizo la literatura como un medio de reflexión sobre esa búsqueda. Y lo que hago es siempre partir de una pregunta. Todos mis libros de alguna manera responden o tratan de responder a quiénes somos, a dónde venimos o a dónde vamos. Y de alguna manera ese núcleo, esa pregunta primordial debe existir en una de mis novelas y no, no sería una de mis novelas. Por eso yo no me presento ya a premios literarios porque sé que los jurados identificarían mi literatura en el acto. Bueno, lo más difícil para un escritor efectivamente es tener su voz. Encontrar esa voz que es suya y que no imita ni es heredera tampoco de nadie. Hombre, decir esto en el caso de mis libros quizás sea un poco demasiado porque es verdad que la búsqueda de respuestas trascendentes digamos está en el germen de la literatura. Mis libros son libros de búsqueda yo los he definido así siempre pero es que las primeras novelas de la historia son libros de búsqueda y este libro es heredero de eso o mis libros son herederos de eso. Yo no busco en la literatura presumir de estilo. No lo busco como un artificio literario lo que busco es contar algo y hacer que el lector se conmueva y que de alguna manera se convierta en parte de la propia historia que está leyendo y se la hace a buscar él también las respuestas que buscan los protagonistas de mis textos. Yo me fui al lugar entrevisté a los testigos me impliqué en la historia traté de buscar respuestas más allá de lo evidente y yo creo que esa sinceridad como constructor de historias es la que ha impregnado toda mi trayectoria y es verdad ha salido natural pero creo que es mi valor otros autores tienen otros valores mucho mayores quizá pero el mío es ese y es el que trato de defender en cada uno de los libros que he publicado. Primero tener una historia que contar y luego necesita creerse la historia necesita verdad un libro sin verdad no funciona. A mí me gustaría que sintiese una inquietud tan fuerte por lo que le he contado en esta novela que se planteara que en un momento u otro hoy, mañana pasado mañana o dentro de un mes debe visitar el Museo del Prado y ver por sí mismo lo que he contado porque de alguna manera también me gusta estimular ese sentido crítico en el lector que piense o que dude si lo que yo he contado es fruto de mi imaginación o de la realidad se va a llevar tal sorpresa cuando se ponga delante de los cuadros y vea que lo que he contado se ha quedado corto que todavía hay más que creo que ese lector lo habrá ganado para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!